Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. José Eduardo Derbez reiteró y sostuvo lo dicho en un programa para Estados Unidos acerca de que Victoria Rufo siempre ha representado para él la figura de padre y madre. No sé cómo lo hayan puesto, no sé qué hayan dicho. Lo más probable es que haya dicho que sí, o sea, pues mi mamá siempre fue como mi figura paterna y materna y siempre tuve a mi papá. Pero pues eso pasa con todos los papás que se divorcian. La mamá siempre va a ser la mamá y el papá en la casa. ¿Por qué? Porque no hay un papá, eso es obvio. Nada más que la gente le mete mucha leña y mucha cizaña. Derivado a esta declaración volvieron a surgir las especulaciones de que entre el actor y su padre las cosas de nuevo no están bien. No, hombre, estamos de bien y eso no es hablar mal del papá. Yo tengo a mi papá y lo adoro y lo quiero muchísimo y es mi papá y eso nadie lo va a cambiar. Pero en todas las familias que se divorcian, se separan, pues obviamente nada más está la mamá ahí, ¿no? Bueno, si se queda el hijo con la mamá. Y el papá luego lo ve a veces, a veces no, a veces sí, pues la mamá es la que es el papá y la mamá en la casa. Es muy lógico. José Eduardo desea reunir a sus padres Victoria y Eugenio en el estreno de la puesta en escena Departamento de Solteros. ¿Eviterás Eugenio para que te vaya a ver al estén? Sí, pues por esto. Los dos van a estar invitadísimos. Para no lo cuentes, Juan Martín Aguilar, Cadena 3. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectacular. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectacular. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!